Nadie nos llueve, es como una cuadrilla de ciberclarias que entran constantemente. Pero tú sabes que te voy a decir que eso es reconfortante. Cuando tú te sientas así como deprimida, entra ADN, busca los comentarios y vas a ver que no tienes ni que forzarte en responderlo porque hay tantas personas que les responden además las cosas más ingeniosas, más graciosas a la ciberclaria y tú dices, Dios mío, qué claridad tiene el pueblo cubano. Lo conversaba el otro día y venían ahora viendo los videos que ustedes estaban poniendo de los actos de repudio y eso que obviamente es desalentador, ¿no? Que todavía queden personas que tengan esa miseria humana y sean capaces de ir a hacer esas cosas que hemos visto hacerle a Sally y a tantos. Pero lo que yo veo es los que no están. O sea, son cuatro gatos. Y cuatro gatos que tienen que traer de otro vecindario porque ni siquiera la gente del barrio. Y eso no pasaba antes. Uno escucha las historias. Yo nací en el 84. No lo viví, pero recuerdo cuando me fui de Cuba que salimos la noche anterior de mi casa y al otro día cuando ya estábamos viéndonos, nos fueron a dar un acto de repudio a la casa. Yo no lo vi, pero bueno, nos contaron los vecinos que nos manteníamos en contacto después de que nos fuimos. Y en aquella época llegaban muchísimas personas a los actos de repudio. O sea, tú veías incluso las manifestaciones y eran tantas obligados y por prebendas y porque no les fuera mal en el trabajo, por miles de razones, pero iban. Y ahora ni siquiera con esas razones. Yo te cuento que en el año 80 yo estuve dentro de una casa que era repudiada en ese momento. Yo era profesor de educación física cuando aquello. Y un amigo mío, casi familia, esas familias se iban, eran profesores de la misma escuela que yo. Y todo el municipio escolar había movilizado a la escuela de él y a varias escuelas que fueran allí a gritar. No tiraron huevos, pero sí era aterrador. Era aterrador. Ellos tenían un niño chiquito en ese momento y yo recuerdo que él dijo, ponga a hervir agua porque si pasan de la puerta yo le voy a echar agua caliente. Y era aterrador lo que se siente estar allá adentro. Que tú no sabes si ellos van a traspasar, porque como tienen toda la impunidad del mundo, ellos pueden pasar en cualquier momento y no va a pasar nada. Y entonces, repetir esos 80 años, no sé cuántos años, 40 o 20, lo que sea. 30, más de 30. Repetir eso y decir, nadie pidió disculpas por eso. Nadie dijo, no se hace. A mí me preocupa tanto cuando dicen gusanos, como vuelven a lo mismo de gritar gusanos. Y yo le tengo pánico. Eso es deshumanizar al individuo. Y eso es muy peligroso, porque eso trajo como consecuencia en Ruanda, cuando empezaron por una emisora de radio a decir cucarachas a los otros. Empezaron a llamar y eso terminó en un genocidio inmenso. Donde el Estado propició las armas. En este caso están dando pagos. En Ruanda dieron machetes. El Estado compró no sé qué cantidad de machetes. Por ahí hay fotos de los pagos. Y entonces, cuando tú empiezas a deshumanizar a la persona, y además los buzán, cucarachas. Pero lo han dicho todos los días. Exacto, pero yo me diría que ya habíamos pasado de eso. No, no. Eso había superado en el Perú. Y eso es muy peligroso. Es la única manera que tiene el video. Es la única manera que tiene el video. Muchachos jóvenes del Servicio Militar. Del Servicio Militar. Que lo llevan ahí. Pero te voy a decir. Mira eso. Mira eso. Esa foto no se ve bien. Esa señora. Esa señora que era una licra de flores. Qué vergüenza. Esa mujer con ese fusil. Que además... No sabe ni cargarlo. Pero bueno. Qué horror. Es más que eso, es muy doloroso, chicos. Que pongan a pelear a las personas. Pero además que sean tan irrespetuosos. Porque siempre han sido extremadamente irrespetuosos. Ellos no saben lo que es el respeto. Y se creen que tienen el derecho del mundo para hacer lo que ellos les dé la gana. Y tú no tienes absolutamente ningún derecho a hacer nada. Siempre ha sido una dictadura grosera, vulgar. Tú ves el mismo lenguaje que utilizan muchísimos de estos activistas. Y escuchas hablar a Junior y a tantos. Tu mismo padre, por favor. O sea, grandes intelectuales cubanos que realmente... Pacíficos. Personas con un marco ético que corresponde al siglo XXI además. Porque el marco ético de ellos no existe. O sea, es del medioevo. Pero tú no viste la muchacha de esa... Y tú ves el discurso de ellos. Y esto absolutamente vulgar, decadente, agresivo. Muy agresivo. Y hay... Y muy chusmo todo. Hele, ¿sabes algo de Junior García? Bueno, lo que sé es lo que no se sabe. Que no se sabe nada desde el sábado. Ahora estaba viendo una publicación y también en la tarde varias personas lo estaban comentando. Desde el sábado, no, desde ayer. Perdón, sí, desde el día 14, exacto. Desde el día 14. No, del 14 de noviembre. Después, al final, exacto. De que llegó un momento que ya después no supieron más nada. No, pero ayer 15, él hizo una directa. Ah, exacto. La última es esa, pero... Después de la directa, están las fotos de él en la que ahí está. En la ventana. En la ventana. Exacto. Y también tenemos un video, Maxi, de cuando le bajan la bandera, le ponen la bandera delante de la ventana de Junior. Está por ahí, porfa, si lo pueden poner, Maxi. Sí, pero en comunicado, porque muchas personas lo han tratado de llamar y no... Yo intenté llamarlo, yo intenté llamar a Dayana. Pero ahora están publicando precisamente de que había ido alguien a su casa hoy y que no había nadie, que no había nadie con... Y que no se sabía de su paladero ni de la mujer. Exactamente. Entonces, esa desinformación, esa incógnita es lo que todo el mundo está manejando, por lo menos hasta hace... Unos minutos que venía por acá. Mira, dice... Disculpa un momentico, dice Maura Rosa, girado en Facebook, Junior y su esposa con otros activistas están desaparecidos. Ni la familia sabe nada, solo responden que no pasa nada, pero con mucho miedo. Hay un titular que hay de hoy, Helen, que dice que archipiélago, muchachos, personas del movimiento, de la organización de archipiélago, que estaban exigiendo que la dictadura diera fe de vida del Junior y de la familia, porque no saben nada. Exacto, y ellos mismos son los que estaban diciendo que ellos, o sea, directamente el grupo desde las 6 de la tarde, el día 14, dicen ellos que fue el último contacto directo que tuvieron con él. O sea, directamente de ir y ver, no habían tenido otro contacto y que hoy martes un colaborador de su equipo fue en persona y que luego de tocar varias veces que no, que nadie abrió la puerta. Ay. Yo venía leyendo el chat y es un nivel de desconsuelo, ¿no? Porque yo no lo conozco, tú lo conoces personalmente, yo me fui con 10 años de Cuba y hay muchas personas que he conocido por las redes o por el trabajo, por lo que reportamos, pero no importa, ¿sabes? Los han venido a conocer por lo más importante que existe en la vida, que es los principios, ¿no? De las personas y tanta gente buena que dice, ay Dios mío, año tras año, uno ve Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, uno de nuestros colaboradores, Michael Osorbo, que para mí es una de, Dios mío, una de las personas más valientes que existe en la oposición y más congruentes y honestos en su pensamiento. Yo le tengo muchísimo respeto, tampoco lo conozco personalmente. Y tú dices, ¿cómo puede ser que tantas vidas destruidas y qué nivel de impotencia? Porque eso es lo que siente este exilio, y no solo el exilio en Miami, el exilio en todas partes del mundo. Hasta el exilio cubano que está en Cuba, que están exiliados en Cuba. Tienes razón. Yo te iba a decir, tú acabas de decir algo que es bien importante. Tú te fuiste con 10 años de Cuba. Sí. Y eres tan cubana como todos los que están ahí. De hecho, mira cómo tú creaste lo que creaste, la plataforma que creaste. Porque bien pudieras haber hecho una vida y no pensar nunca más en Cuba. Y uno las hace, ¿no? No, sí, pero hay gente que probablemente que se haya desconectado. Es que no conozco todavía un cubano que se haya desconectado. O sea, los años que sea que se haya ido de Cuba y donde quiera que sea. Porque cuando hable del tema de Cuba no lo duele y no lo siente. Yo lo escuchaba hace unos años que entrevistamos a Carlos Alberto Montaner, y él decía precisamente eso, porque Carlos también se fue hace tantos años. Y qué mayor cubano, o sea, uno de los grandes cubanos. Sí, señor. Y él decía eso, que uno se va de Cuba, pero Cuba no se va de nosotros. Por más que se esfuercen en poner a pelearnos, dice, los cubanos de Miami, los cubanos de aquí. No, perdón. Mi cubanía no la define un gobierno, mi cubanía no la define una geografía. Es el amor y ese lazo emocional que uno tiene con su tierra y con las ansias de verla libre y de verla prosperar. Hay tanta gente en Cuba. Cuba está lleno de un capital humano. Mira, Sally, o sea, qué capital humano, qué calidad de persona, qué emprendedora. Y lo está arriesgando todo. ¿Todo por qué? Por principios. Lo que pasa es que yo creo que lo que más vale y brilla de nuestra juventud, le están cortando las alas. Eso ya, esta historia, se repite. Es decir, muchos buenos cubanos tuvieron que abandonar ese país, obligados. Obligados unos por la situación y otros obligados por el mismo gobierno que decía, tienes que irte, no hay de otra. Y ya eso se repitió y hubo muchas generaciones y familias cercenadas. Y entonces queda poca juventud en Cuba. Y esa poca juventud en Cuba, valiente, con valores, culta, sin miedo, no tiene espacio. La poca juventud que tiene, no tiene espacio. Pero yo no creo que realmente se trata de eso. Yo no creo que quede poca juventud. Yo creo que hay mucha juventud. Sí. Juventud que está... Primero, que muchos no saben ni quién es fidel, ni les importa. Oye, no, yo creo que sí saben. No, no, no saben. No saben. Lo que no les importa. Exacto. Lo que no representa... Lo que no les importa. Exacto. Lo que no saben y les importa. Hay personas mayores que son fidelistas, que aún son fidelistas, que crecieron con ese proceso, que los engañaron, saben que los engañaron, pero no se pueden sentir derrotados y siguen jugando al engaño. Pero hay jóvenes como mi hijo que no les importa Fidel, ni Raúl, ni la madre de los tomates. Que lo que les importa es vivir. Y quieren ser libres porque son conscientes de que es una sola vida y saben que la que están viviendo es una vida miserable porque la internet, eso sí hizo bien, mal. Fidel Castro toda la vida, negar el acceso a la información al cubano. Esa fue su herramienta fundamental para tenernos. Somos una isla y arriba de eso, sin información, estamos totalmente enajenados del mundo exterior. Hay una obra, un filósofo, se la recomiendo, de Francis Bacon, de 1495, que se llama La Nueva Atlántida, que es fabulosa, tiene que ver con... de 1495, pero tiene que ver mucho con esta historia de una isla enajenada del mundo exterior. Entonces él siempre desinformó al cubano, se ocupó de eso, pero hoy en día no, porque la batalla más grande que ha ganado el cubano que quiere ser libre es el acceso a la información. Hoy por hoy tenemos acceso a la información. Mi hijo tiene un teléfono que yo le pude enviar y mi hijo, yo le recargo su teléfono para que esté al tanto de lo que sucede en el mundo exterior. No solo para que esté comiendo mierda, debiendo... Lo que quiero decir, no para que esté perdiendo el tiempo, pero sí para que conozca un poco más del mundo exterior y pueda comparar. Él lo hace. Hablaba un poco al inicio y él lo hace. Y podemos conversar, tener una conversación quizás un poco más profunda, porque él ya sabe qué pasa afuera y qué pasa dentro de Cuba. Y dice, no, espérate un momento, esto no está bien. Y eso es lo que yo digo, que hay muchos jóvenes que sí tienen ganas de ver a su país libre. Sí, sí, sí. Porque pueden comparar, que tienen acceso a la información. Y esos jóvenes que lo que están pidiendo es pasos, pero... Señores, tú cojas. Y están buscando un espacio y se los van a dejar. Pero tú sabes también, John, que no es... No, 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 por favor, al contrario. Que no es solo un tema del desconocimiento de lo que pasa en el mundo. Yo creo que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es el desconocimiento de nuestra propia historia. O sea, es una historia que ha sido reescrita, que ha sido fragmentada. Y uno, por ejemplo, ve el tiempo que se demora. Una persona cuando se va de Cuba también conocer esa parte de la historia cubana, que es la historia del exilio. Porque han querido demonizar a todo lo que pasa, a todos los movimientos del exilio. Como mismo tú tienes ahora un Ramón Saúl Sánchez que se llena la boca de decirle terrorista a un hombre que fue uno de los íconos de este exilio, de la lucha pacífica. Porque yo me acuerdo, trabajábamos juntas cuando íbamos a cubrir en la Torre de la Libertad las huelgas de hambre de Ramón Saúl Sánchez, por ejemplo. Los mismos mentiras que se regaron sobre la Brigada 2506. Es que hay una cantidad de gente valiosa. ...defendiendo su derecho a defender sus principios y su libertad. Porque mi abuelo fue, no de la Brigada 2506, porque vivía en Cuba, pero fue de uno de los alzados de Bahía Cochino. Eso era un economista. Con 26 años, no era un militar. Nunca fue batisteano tampoco. Al contrario, en aquella época incluso escondió a gente en su casa. Pero fue una de esas personas, al principio de la revolución, que dijo, esto no es por lo que luchamos. O sea, esto no sirve. Y que se alzaron para defender y demandar su derecho a que su país no fuera intervenido. Porque cuando la gente habla de intervención, vamos a hablar de la verdadera intervención. El pueblo cubano es un pueblo que fue intervenido por los propios de nosotros. O sea, gente sí que nacieron en Cuba, pero es una intervención. O sea, Cuba es un país tomado por un grupo político, por un dictador militar, y que se ha apropiado de todo el país, de todos los individuos. Y para mí, o sea, si uno lo analiza desde el marco ético del siglo XXI, es una forma moderna de esclavitud en la que el individuo no existe. O sea, tú no tienes ningún derecho como individuo, tú eres reducido a un gusano, cuando tú no eres parte del beneficio de esa plantación. Los médicos, los peloteros, los deportistas, todos son esa esclavitud moderna. Te intercambio, te mando, te mando para los constructores. Te mando a tal isla a ayudar a construir el aeropuerto. Y yo te voy a pagar 100 dólares al mes, que se los voy a dar a tu familia. Que ni siquiera se los doy en dólares, se los doy en un bono para que con ese bono puedas comprar. O sea, es un feudo. Es un feudo. Así mismo. Así funcionaba el esclavismo, cuando viven la libertad. Pero exacto, que te controlan, la gente se va, le controlan con quién, bueno, cuando vivíamos ahí, los cubanos no podían ir a hoteles. O sea, eso te parece como algo normal, porque todos lo vivimos. Eso no es normal. Eso es una brutalidad, que eres un ciudadano de tercera clase, que tú no puedes entrar a los nueve en Cuba. ¿Cómo no se dan cuenta? Que te dicen cuando viajas, quién tú te puedes enamorar, qué novio tú puedes, porque así le controlan a la persona. Los médicos. ¿Qué han hecho con los médicos? Los médicos que salían de misión, que dejaban hijos en Cuba, señores, se los tenían de rehenes, así mismo, que eso es lo que han hecho toda la vida con los hijos de médicos, de deportistas, de personas que nunca, nunca una madre, un padre, una familia cubana ha tenido derechos sobre sus hijos, jamás. Si no quieres que vayas a la escuela al campo, tú no tienes opción, tienes que ir. Exacto. Y ahora tú que iré, te lo vayas a mandar aquí a una escuela al campo recoger, ¿qué es eso? Mira, hablando de todo esto, del sistema esclavista que ellos tienen ahora mismo inaugurado desde hace mucho tiempo, cuando uno hace un panegídico de todo, es como que es cíclico, ¿no? Te vuelve de nuevo lo mismo, volvemos a los saltos de repudio, volvemos a la represión, ojalá y no lleguemos a los fusilamientos aquellos de los años 60, pero vamos, y es lo que no se han dado cuenta, hay una juventud que, como bien decía Jan, no está comprometida con la historia actual, es una juventud que ve que se le va la vida a su papá, que le vendieron, yo estaba leyendo un escrito de Juan Pín el otro día y decía algo así, como que él le prometió un futuro a su hija y lo que le está dando es el fracaso, y entonces y que eso es criminal también, es decir, yo no tengo por qué engañarte y dejar de que tú vivas por un fracaso mío. Así mismo. Y me parece de que esa juventud está viendo de que sus padres fueron unos fracasados, que no pasó lo que tenía que haber pasado, lo que dijeron que iba a pasar, y que la vida se le fue, y que se le está yendo a ellos, y que se les va a ir a sus hijos. Esa juventud que no sabe si la rosa es en julio o es en enero, ni quien lo escribió, esa juventud va más allá, y no es la intelectualidad precisamente, es el pueblo, la mayoría, el más necesitado, el que va a luchar por un plato de comida. Ojo, que como bien decía la película de Juan Pín Pín, con el hambre no se juega, hachero. Entonces, cuidadito, porque va a haber gente que no va a salir de su casa, porque no lo van, pero hay gente que va a salir de su casa con un pan. Caballero, son muchos años, son 62 años, claro que es un tema que agota, claro que te agota, claro que agota, porque son 62 años, no son 3 días ni 15 años, que se dice fácil, pero son 62. La vida, la vida de todos nosotros, esperando, yo me acuerdo, yo era una niña y yo decía, no, pero cuando yo tenga 15 años ya eso se acabó, pues no puede pasar, no, cuando tenga 18, no, cuando tenga 24, no, cuando tenga no sé cuánto, ya tenga un niño de 10 años, y cómo puede ser. Helen, ahorita estabas justo tú comentando sobre Siley, la valentía de Siley. Hay una imagen en una de las directas que hizo ayer Siley, cuando fue a sacar todas las sábanas blancas que tenía en su casa y las fue a poner en el patio, en la atendedera de su casa, y su mamá es quien la graba. Y hay un momento donde hay unas, supuestamente de la Federación Cubana, unas trusmas de la Federación Cubana. La delgadita. Sí, que estaban haciéndole un meeting a Siley, y ella vira el teléfono, no hay una imagen tan bonita donde ella le da un beso a su mamá. Yo la vi, sí, claro. ¿Has tenido comunicación con ella? Yo no he tenido comunicación con ella. Yo intenté llamarla ahorita y tampoco pude contactar. Mira, yo creo que hay tantas enseñanzas de virtud en esa oposición cubana, y antes pasaba, no sé si ustedes lo recuerdan, por lo menos esa era mi percepción, que alguien caía preso o caía en preso un grupo de opositores y tomaba tiempo para que resurgieran nuevos líderes dentro de la oposición cubana. Hoy en día eso no está pasando. Hoy en día, todos los meses, todas las semanas, surge una nueva figura que habla, que se expresa en red, y que tú te quedas así y tú dices, Dios mío, ¿dónde estaban estas personas? Y ella es uno de esos ejemplos, que tú dices, Dios mío, o sea, qué nivel, qué claridad, qué integridad, pero además con qué optimismo, qué positivos. Es realmente reconfortante. Yo pienso que dentro de todo lo triste que vive el pueblo cubano, yo pienso que por lo menos estamos viviendo un momento en el que uno puede sentirse orgulloso de esa gente que está ahí adentro, que está haciendo tanto, sentirse optimista, y tratar de acompañar desde la distancia, que es lo único que uno puede hacer, ¿no? Poner su granito de arena con lo que cada quien tiene en su poder para acompañar, para visibilizar lo más que pueda la realidad de lo que están viviendo esas personas que lo han entregado. Todo por la libertad de un país que es de todos nosotros. A un caballo, desde que es potrico, usted le pone una soga, unas águimas y todo el tiempo, y lo amarras, ya cuando el caballo es adulto, tú lo amarras a una silla y él no se va de ahí. No se va, porque él en su... está amarrado, él no se puede ir. Y está amarrado en una silla, lo fácil que es irse es de ahí. Pero te voy a decir una parábola, ahora que me hables de eso, rapidito, porque creo que tienen que ir a otro... No, no, no. A mí el pueblo cubano me recuerda más bien a esa historia del elefantico que lo agarraron de bebé y lo pusieron en el circo con un grillete, y el elefantico luchaba y trataba de romper aquella cadena, y no podía. Y pasaron los años, y el elefantico había luchado tanto por romper aquella cadena, que un día dejó de luchar, y el elefantico creció, 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 y nunca más volvió a lavar el grillete, pero si lo hubiera halado cuando estaba grande, cuando tenía la fortaleza, lo hubiera roto así. Y yo creo que el pueblo cubano está en ese momento. El pueblo cubano creció como nación, y eso lo estamos viendo diariamente. Y el pueblo cubano hoy, no va a ser fácil, pero es tan grande, que tiene el poder y tiene la capacidad de romper ese grillete, porque ellos se les quedan chicos, se les quedan muy pequeñitos, a la valentía que tiene ese pueblo. Lo que pasa es que tienen el control absoluto y es muy difícil. No, por supuesto. Las armas tienen todos los medios de recesivos. A mí en la escuela me decían... Felo, disculpa un segundito, porque quiero ver unas imágenes de Saily ayer, una de las transmisiones en vivo, ayer desde su casa. Maxi, si me ayudas, vamos a verlo. Bueno, señores, ahora mismo voy a salir a donde están esas hordas de esbirros a atender todas estas sábanas blancas y cortinas blancas y todo lo blanco que teníamos aquí en la casa, precisamente por la libertad de Cuba. Mi mamá va a filmar. Mírate para acá, mami, para que no te vea. Dale, coge el teléfono. No respondes a nada de lo que te digan. Daniel, aguántalo bien. Esta sábanas son por la libertad de Cuba. Esta sábanas son por la libertad de Cuba. Dale, perra. ¡La batija plata! ¡La batija plata! ¡Está más sobre cabrisa, chale a todos! ¡Vamos! Y un primer que vive en la montaña Un rubí sin coca y una estrella Y un primer que vive en la montaña Un rubí sin coca y una estrella Cuba, qué linda es Cuba Que la defiende, la quiere más Cuba, qué linda es Cuba Que la defiende, la quiere más Cuba, qué linda es Cuba Que linda es Cuba Que la defiende, la quiere más Busco aquí, lo vive en Cuba Con la gran advantage tres cuentas. que fué este... que además que tienes que insultar, y una vergüenza... gritarles perra. ¡Dios mío! no, no, es una bajeza pero además si tú lo ves, tienen que gritar es que ni se cree en la canción y te das cuenta y tú dices la defiende quien la quiere más, no, es que no la están defendiendo la están hundiendo exactamente hundiendo en la miseria han hundido ese país en la miseria además fíjate que el recurso de quien defiende ese sistema esa tiranía, esa dictadura ese sistema horrible el recurso siempre es ofender, no hay herramientas válidas, o sea yo no tengo un argumento sólido para defender algo por ejemplo mi argumento es la isla se ha ido deteriorando de una manera brutal las faltas de libertades, de derechos humanos no existe el pluripartidismo la gente se está muriendo de hambre no hay medicina, todos esos son mis argumentos ¿cuál es el suyo señor? entonces el suyo es ofenderme decirme cabezón, enano si yo me pongo a discutir con alguien de esos eso es lo que me van a decir cabezón, enano, vendepatria y es lo que están haciendo a estas muchachas porque como no tienes elementos lo único que usas es la ofensa otra, en la noche ella hizo no, antes está el final de ese antes está el final de ese vamos a ver el final de esta directa A mí me encantó ¡Me encantó! Yo no tengo más orgullo en el corazón de mi madre que no me cabe en el pecho. Todo esto, toda esta payasa a mí no me molesta. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el flor que me aclanca el corazón con que vivo tardos ni ortigas cultivo. Cultivo una rosa blanca. Mi rosa blanca va también para esta gente. ¡Qué daño le han hecho al pueblo cubano! ¡Qué emocionante! Y además notas que todos los carteles son superproducidos. O sea, ellos fueron un lugar y ya tenían los carteles hechos porque cuando tú ves al pueblo que van a salir los carteles son hechos a mano, humildes, simples... No, no, ellos desde los barrotes que usan hasta los mismos zapatos, los carteles... El transporte. No, claro. Para ellos sí hay transporte. Sí, sí. Pero no hay una ambulancia. La gente ahí, no hay una ambulancia, pero para ellos hay transporte. Yo quería preguntarle a nuestros invitados... De esta noche... De esta noche... Al matrimonio... Alfredo Mairelli. Alfredo Mairelli. Alfredo Mairelli. El matrimonio de Pina... El matrimonio de Pina... Ah, 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 ah... ¿Y de dónde son? De Cotorro. Ah, de Cotorro. El matrimonio Pina, de Cotorro. ¿Qué opinan? Mi familia tiene la misma tristeza acá... Que tienen todos los cubanos hoy. Es doloroso ver como sacan a niños de 15, 16, 17 años agredir a otros seres humanos de su misma edad. Muchachos por ahí... Ahorita mismo yo estaba mirando en la casa a uno con una barbita que es de por allá, por el centro del país, por Villa Clara. Sí. Y decía, ¿por qué tú me agredes? Por pensar diferente. Sí. Y entonces eso es duro. Y ella decía algo muy, muy... Han hundido nuestro país en la miseria. Así es. ¿Ustedes tienen familia en Cuba? Mi papá, mi hermano. ¿Los han visto? ¿Tienen contacto con ellos? Sí, sí, sí. Lo de la cámara, el WhatsApp, ha ayudado mucho a eso, a la comunicación. Yo hace tres años no voy a Cuba. Pero es duro, es duro lo que está pasando. No hay alimentos, no hay transporte, no hay... El país está hundido en la miseria. No hay vergüenza. Si no hay medicamentos, si se han muerto... No hay medicamentos. Por el COVID, ¿qué más puedes hablar? Y sacas a la gente. No hay vergüenza. Nuestra situación, de verdad. No es para victimizarnos, pero nosotros somos la dictadura más larga. Somos el Norcorea del Caribe. No, son ellos, son ellos. Son sus tíos años. No, no, no somos. Yo tengo a mi hijo allí. Yo tengo a mi papá allí. Son rehenes. Son rehenes. Son rehenes de ellos. Porque ellos te dicen... Bueno, yo no voy más a Cuba, yo no puedo verlos más. Pero bueno, yo no. Hay gente que llevan 50 años... Hay gente que no ha podido ver más. Que perdieron a sus padres y no los pudieron ver más. O sea, no vaya con Dios, lo mío no es nada. Pero bueno, yo no pienso ir más hasta que no cambie. Te digo, siento mucho que esté mi familia allí de rehenes. Lo siento mucho. Imagínate tú que te puedo decir si yo no viera más a mi viejo. ¿Qué te puedo decir? Que no vaya más a mi papá. Y que sepa que mi papá tiene que depender ahí de ellos y que yo le tenga que mandar, porque se lo tengo que mandar, porque si no, ¿cómo va a comer? Que le tenga que mandar el dinerito para que coma y ellos a llenarse sus bolsillos o el billetico que yo le pueda mandar a mi viejo y tenga que recargarle el teléfono para que sepa del mundo exterior y para poder tener comunicación conmigo y pueda ver a su nieto, pueda ver a Irene, a su nieto que lo ha visto una sola vez. Es horrible. Es horrible. Bueno, yo creo... Ay, Mara, yo... No, no, para todas. Dame un filito ahora, presteme la de agüita. Te la aplasto para los dos. Esta es una de agüita. Te la aplasto, pero rápido. Rápido, a mí hay algo que me preocupa de todo esto y es que en estos 62 años, ¿no? Son 62 lo que ella... Sí, sí, sí. En estos 62 años, en mi humilde y triste opinión, creo que no han existido ni vencedores ni perdedores, solo víctimas. Y ahí nos incluimos todos. Mira, en Facebook dice Lillian Robles y yo estoy de acuerdo con ella. Dice, yo realmente no creo que hay tanta gente en Cuba ciega con respecto a la dictadura. Lo que creo es que son personas tan, pero tan miserables y pobres de espíritu que por un poco de comida y unas cuantas migajas están dispuestos a fingir que apoyan lo que íntimamente desprecian. Yo también lo creo. Pero hoy yo estaba leyendo unos supuestos chats. No sé si son reales o no, pero no lo dudo tampoco. Creo que era en Santiago de Cuba donde decían que a estas personas que estaban saliendo le estaban vendiendo a precios más bajos media caja de cerveza y una caja de pollo o algo así. No lo dudo. No dudo que lo estén haciendo. ¿Pollo americano? ¿Eh? ¿Pollo americano? ¿Pollo americano? ¿Pollo americano? En el... ¿Pollo americano? En la directa de Siley de Por la Noche que todavía habían estas mujeres afuera de su casa hay una imagen de una de las... de una de las mujeres que más grita que por cierto su hija vive acá en Homestead. ¿En serio? Sí. Una de las mujeres que más grita ahí es su hija vive en Homestead. No. Y seguramente le manda dinerito. Exactamente. Le recarga a su heredera. 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 Porque para eso si tienen el una... Oye, como me pasó a mí por la vecina mía de El Vedado de C. No lo puedo creer. Para que sepas. De C, lo voy a decir claramente. C entre 27 y 29. Déjame ver si yo encuentro eso. Cuando yo viví en El Vedado número 659 al fondo del pre Saúl Delgado una vecina mía de nombre Caterina me escribe y me pide Yasmichel, ¿cómo estás? Por favor, cuando pueda recárgame el teléfono que ahora hay recarga promocional. Hay que tener la cara dura. Y al otro día le estaba escribiendo esa persona horrores a Carlitos Masola el actor Carlos Masola por decir que aquello era una dictadura que la gente estaba pasando un hambre tremenda esa mujer le escribió en el chat a Carlos Masola horrores le dijo que tú vas a estar hablando de hambre si tú eres un gordo como en cubo viva la revolución y no sé cuántas cosas más. Automáticamente le hice un screenshot al texto que me había enviado se lo puse en el chat y le dije Caterina ¿de qué tú estás hablando? Tú eres capaz de ofender a esta persona así y tú hablas de doble moral y demás y la primera doble moral eres tú que mira lo que dices pero sin embargo me escribes a mí para que te haga una recarga con mis dólares. ¿De qué estamos hablando? Oye, es espantoso es horrible es horrible pero es lo que dice Maca esos son los primeros que salen a seguir tratando de buscar bueno vamos a ver el video de la casa de Zahiri del meeting en la noche para ver a esa persona que dice Maca que sale una dirigente una dirigente salud caballero de madre lo de esta gente de verdad que no tiene nombre ustedes pueden creer que todavía a estas horas con esta oscuridad miren esto ellos tienen ahí todavía sus banderas pero eso no es lo peor todavía tienen esa pobre gente ahí no sé si lo logran ver qué pena enciendan una lucecita muchachos para que la gente vea que ustedes todavía los tienen aquí ajá los tienen aquí todavía a esta hora sin comer porque la caldoza de las cosas malas yo de las cosas malas yo aquí ajá de madre de madre de madre esto es tremendo esto es tremendo a mí no sé yo a mí a mí lo que me preocupa es el dengue que hay en este barrio y que no hay medicina no hay medicinas en Cuba para el dengue que ustedes van a coger yo ahora voy a entrar y les voy a apagar la luz pobrecitos señores pobrecitos pobrecitos a esta hora sin comer con solo una caldoza de madre de madre pobrecita miren esa muchacha miren esa pobre muchacha ahí sentada con su abriguito tiene hasta frío pobrecita ¿les van a traer una cajita de comida o algo o no? porque a ti te gusta comer a ti te gusta comer a ti te gusta comer qué chusma qué chusma qué chusma qué es lo que tú eres de la federación estas son las federadas del pueblo de Cuba es esto es esto lo que tenemos es la miembro del archipiélago sí la miembro del archipiélago y con un honor y un orgullo que no te imaginas que no te imaginas es el chupiélago donde está la federación ¿cómo que un continente? dicen que Cuba es un continente caballero esta gente ni de geografía lleno de policías que es lo único que ustedes saben hacer reprimir 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 de madre de madre estoy cubriendo acá hamaca un momentico que fue el baño oye el cual va que voy a supervisar a Guillermo Miguel tuviste que estaban todos callados y de pronto él dirumina a estas personas y la otra no sé qué ¿qué es eso? además ese es el hombre nuevo tío ese es el hombre nuevo ustedes no recuerdan que en Cuba censuraron un documental AM un documental que realizaron pidió Guillermo Cabrero Infante a Sabaz Cabrero Infante su primo a Néstor Almendro que era el director de fotografía y a Eduardo Jiménez Leal Orlando Jiménez Leal perdón que vive acá en la ciudad de Miami le encargó que hicieran este documental para el lunes de revolución PM yo dije PM PM y ellos lo que hicieron fue mostrar a este hombre nuevo barriotero la vida nocturna esa vida nocturna que confunden cubanía con chusmería que confunden cubanía con chusmería y ese documental lo censuraron Fidel Castro lo censuró y provocó lo que luego fue palabras a los intelectuales donde Fidel Castro los llamó a todos yo tengo el testimonio de Orlando Jiménez Leal que me lo contó a mí personalmente dice que Fidel los llamó y dice fue una sentencia de muerte porque el tipo llegó se tocó la pistola aquí así y le dijo a a a alguien que estaba creo que fue a Guevara Alfredo Guevara le dijo esto ya ya está todo ya está todo listo tocándose la pistola ya está todo listo creo que la puso arriba de la mesa y todo la entre y después llegó y la puso arriba de la mesa y es donde dice dentro de la revolución todo y contra la revolución ningún derecho que ahí dicen dentro de la revolución todo y contra la revolución nada las palabras exactas yo leo el libro que me lo regaló Orlando se llama dice dentro de la revolución todo y contra la revolución ningún derecho bueno ese es el hombre nuevo que creó la revolución esa chusma que de hecho hay alguien escribiendo acá que le puso a Maca Maca esa es la oftalmóloga esa es la oftalmóloga que tiene una hija en Estados Unidos y su marido es médico de sector dime algo bueno no sé lo está escribiendo Maura Rosa Girardo dice Juan Carlos Calderón pienso que no tarda el día en que el pueblo deje de salir con una flor la represión y el abuso tiene un límite y si llega a suceder no que ninguno de nosotros quiere que suceda correrá la sangre Dios cuide de nuestra gente patria y vida Gele aquí estoy más cómoda lo triste bueno voy a estar yo entre dos bellezas lamentablemente la sangre del pueblo cubano ya ha corrido y mucho estoy tratando yo de eso quiero hablar más adelante estoy esperando que pueda entrar el tema porque quiero hablar de eso contigo me gustaría hablar mucho de eso contigo Gele como Silvia me he reído porque no 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 me vas a poner en un tema como surge ADN Cuba como surge ADN Cuba como se crea ADN Cuba yo sé de tu pero muchas personas no yo sé de tu activismo y tu pasión por la libertad de Cuba si alguien lo sabe soy yo porque he tenido con ella conversaciones largas y profundas intensas sobre el tema y Gele de corazón es una defensora de de la libertad de Cuba es una apasionada del tema emigró siendo muy niña para Costa Rica de hecho ella dice que es tica por adopción cubana de nacimiento cubana por nacimiento tica por adopción bueno y ahora americana por elección porque yo llevo muchos años viviendo aquí pero nunca me hice ciudadana y me hice ciudadana hace qué sé yo dos años bastante poco siempre no por nada porque si soy ciudadana tica pero yo me crié en Costa Rica y siempre una parte de mí o sea yo creo que nos pasa a todos los que emigramos yo he vivido en muchos países no solo en Costa Rica viví en Suiza aquí y uno tiene como una mezcla a nivel de identidad me refiero que uno tiene lazos emocionales con distintos lugares en los que ha vivido y le han dado la oportunidad de educarse o de como el caso de Costa Rica experimentar por primera vez la democracia y la libertad pero entonces me dio algo así que durante mucho tiempo viví aquí fui residente desde qué sé yo 17 años yo en Estados Unidos y nunca me había hecho ciudadana viajaba con mi pasaporte tico a todas partes no sentía la necesidad pero ya hace dos años me hice con mucho orgullo también porque yo comparto muchos valores con este país valores que están incrustados que son la base de la sociedad americana de la constitución americana principios de libertad principios de no solo libertad de expresión libertad de pensamiento de emprendimiento bueno tú lo sabes que toda mi vida he sido muy defensora de la libertad del individuo yo creo y respeto mucho ese hay un fenómeno en Estados Unidos que no es típico de otros países que es que el patriotismo no es lo mismo que el gobierno de hecho el patriota en Estados Unidos muchas veces está antigobierno o sea es un fenómeno que no se da en otros lugares lamentablemente en Cuba nos han querido imponer a la fuerza que patria y gobierno es lo mismo y no lo es nada que ver absolutamente para nada y lo sabremos nosotros menos del gobierno que tenemos pero pero sí con mucho mucho orgullo tú saliste de Cuba para Costa Rica con qué edad con año 94 recién cumplidos los 10 años en sexto grado fue terminando en las vacaciones que salió Tato y Carmina creo que salió en agosto julio agosto que eran las vacaciones y yo me fui en noviembre ¿cómo tú llegas a lo de Tato y Carmina? ¿cómo sale eso? eso llegó porque ellos habían digo ellos en el SRT lo había anunciado pero mi hermana había hecho te vas a reír porque ella no tiene nada que ver con el mundo de las comunicaciones ni nada mi hermana es odontopediatra pero mi hermana había hecho un capítulo en el Cucumí despierta los domingos ahí trabajaba Caleb y entonces cuando hacen Tato y Carmina dijeron ay la llamaron le dijeron ¿por qué no que fuera a audicionar? y iba a ser mi hermana y el hijo de Maritza Daniel Daniel Vera Daniel Vera pero estaban muy grandes para el personaje entonces Maritza dijo no y dijeron Francis es mayor que tú Francis sí mayor que yo no lo parece no lo parece no lo parece si tuviste que recargar si me quedé así dije ¿cómo esperar? sí mi hermana come años y entonces dijeron bueno vamos a abrir audiciones y entonces y nos pasamos varios meses audicionando íbamos ahí a mí nunca me había interesado nada de eso pero yo siempre fui como muy ¿cómo se dice? y entonces fui y audicionamos como por dos meses más o menos y al final me lo dieron por melodramática digo yo porque había una escena en la que había que llorar y yo lloré llanto vivo camagüeyana de nacimiento de pura selva así mismo tú sabes yo siempre lo digo ser cubano es un orgullo pero ser camagüeyana es un privilegio ay mi hijo es por eso y mucha gente que nos están viendo de camagüey que antes de que tú llegara estaban escribiendo sí orgullosamente camagüeyan hay muchas personas que se conectan de camagüey pero nuestra camarógrafa yo soy de la sambrana tengo mucha gente que me quiere en camagüey y a lo que no le guste siempre menciona en algún viaje que hizo camagüeyana y de que parte de camagüey tú eras del mismo camagüey yo soy de la sambrana de enfrente lo que ahora es el Pepito Mendoza que fue el colegio Pinson ahí la iglesia metodista en una esquina y esa cuadra sí ahí ahí en frente ah también sí mira hay gente de camagüey hay una cantidad de gente de la sambrana dice SeaLine eso arriba camagüey sí SeaLine dice arriba camagüey mira Helen tú saliste de Cuba legalmente o salieron ilegalmente saliste con tus padres a los 10 años pero te fuiste con tu mamá y tu papá o tú sabes las historias nuestras que hay que salir el padre sale solo después sale la madre bueno realmente la familia tuya como fue iba a ser así y te cuento la historia brevemente porque es muy larga y como casi todas las historias para irse de Cuba o por lo menos en esa época complejas mi papá se iba inicialmente para Chile porque había defendido a un chileno tu papá era abogado y mi papá es abogado y entonces lo iba a ayudar a salir para Chile y casualmente el hermano de mi madrina había sido Peter Pan y después de muchos años de no haber ido a Cuba no había podido nunca entrar había ido y nos había conocido y le tocó el corazón ver una familia más que se iba a separar porque él nunca más se pudo reencontrar con su familia y entonces se brindó a ayudarnos y nos ayudó por medio de Costa Rica nosotros nos fuimos como refugiados políticos o sea entramos a Costa Rica como refugiados políticos para salir de Cuba no nos fuimos con ningún estatus nos fuimos con una visa que costó mucho trabajo que la dieran y es una historia muy larga de turismo y en aquella época los menores de edad no se podían ir con visas de turismo entonces ni en ninguna ni en aquella época ni en ninguna rezó mucho y no voy a decir otras cosas que rezó para que nadie se diera cuenta porque la diferencia era como un número no me acuerdo si era B4 o A4 una cosa así y cada vez que iba ahí en migración y hablaba y trataba como para que no se fijaran en detalle en que mi hermana y yo no teníamos la visa y me acuerdo que mi mamá que en paz descanse cuando estábamos en el avión dice dice mi papá lo logramos y dice hasta que no lleguemos no lo creo pobrecita y llegamos a Costa Rica un 5 de noviembre del 94 y ahí nos dieron el refugio político fuimos refugiados políticos y ahí plantaste banderas se la jugaron porque sin visa ustedes dos podían haber perfectamente si se la jugaron mis papás pero un beso grande para él un tipo súper súper buena gente tremendo padre tremendo hombre tremendo esposo tremendo abuelo tremendo amigo tremenda persona de verdad es un beso para Fran que seguramente está ahí conectado yo lo conocí hace poco y le dije somos de la misma época no porque nos vestimos estrellitos y mi papá toda la vida se vistió así con los pantalones tú y todo porque era la época de los hippies y él tenía el pelo largo y se lo tenía no soy el único no soy el único oye que bien conserva el pelo franco no él dice que él no ha perdido el cabello es lo que está mal distribuido mira un comercial camagüeyano dice Ismaray seguro ser camagüeyano es un privilegio dinora camagüey es la más bella y genuina Dayamis Cosío vivan las camagüeyanas y Eduardo García nuestro Eduardo García de VX Power que siempre está conectado saludos saludos a Heller un besito Eduardo siempre tan amable yo conocí a Eduardo por ti Heller sí lo recuerdo tú fuiste la que me presentaste Eduardo un abrazo querido Eduardo que ha estado con nosotros apoyándonos desde el principio ahí muy agradecido siempre contigo y ahí está precisamente VX Power ahora mismo Eduardo está atendiendo el teléfono llame al 305-572-3189 para que en 10 minutos usted vibre en esa fabulosa máquina de VX Power y pueda bajar de peso queme esas masitas yo estoy quemando las mías queme las tuyas también a mí me hace falta quemar bastante pues mira vengo de negro porque tú ves que Heller pasa por aquí para que recojas tu mano mira Josmai Torres que se acaba de conectar Josmai aquí están tus amigos del cotorro que han venido a recoger tu máquina allá está por allá para que saluden a Josmai ahí está Josmai que se acaba de conectar Josmai se ganó la VX Power la semana pasada aquí está Josmai escuchando la conversación tu VX Power que te la vas a bueno tus amigos la recogen hoy vinieron a recoger la máquina y se quedaron y es que no conocemos dice lo que hay que quemar son más cucharas es verdad Dios mío yo me pasé en esa pandemia usted yo engordé en esa pandemia que no puede yo todavía soy en pandemia yo que te puedo decir mírame la cara yo también yo tengo que quemar las calorías sobre la VX Power pero no para que bajen las masitas estas para que bajen los cachetes a mí me engorda la cara a mí me suele 10 libras para la calor 15 libras para la cara yo he embarado porque tengo como la cara la tengo larga entonces me demoro en engordar la cara entonces ahí más o menos estoy cambiando mi cara por la tuya y dando cosas más arriba y dinero rico bueno Gelet llegamos ahí pero nos quedamos en cómo surgió ADN después de ¿cuántos años viviste en Costa Rica? yo viví en Costa Rica como 11 años más o menos yo llegué aquí con 21 años después me fui un tiempo bueno se acuerda cuando me fui a vivir a Suiza pero llegué aquí con 21 años yo no es algo que me había planteado o que me lo había propuesto porque además o sea empezar una plataforma así desde cero nunca ni me pasó por la mente yo había trabajado aquí cuando llegué me acuerdo cuando estaba Pedro Roy de director de Radio y Televisión Martí que le tengo un gran aprecio y fue una de las primeras personas así que me abrió como las puertas y trabajé en Radio Martí Karen Caballero también una de las conductoras de Radio Martí súper dulce y siempre fue como me apoyó mucho también y muchas personas en Radio y Televisión Martí que es un lugar que le tengo mucho cariño y grandes amigos tengo ahí Álvaro Alba en fin Álvaro de Alma es muy hay un gran talento en Martí tú sabes que quiero voy a hacer este aparte muy criticado por ciertos sectores y yo realmente tengo absolutamente una opinión completamente distinta de Radio Martí porque yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a Radio Martí y escuché el jingle de Martí y decía a veces escuché señores una voz y me transporté al portal de mi casa en Camagüey porque mi abuelo escuchaba Radio Martí y yo nunca había identificado qué era hasta que llegué ahí y dije Dios mío la memoria emotiva y dije esto es lo que yo de niña crecí escuchando y en fin la verdad que en algún momento en Cuba o sea muchas personas la manera de informarse en mi casa mi abuelo la ponía en un radiecito Selena un radiecito chiquitico y ahí la ponía y era y defiendo mucho su existencia y me molesta muchísimo la gente que quiere quitarle al exilio esa fuente potable también de apoyo a la oposición que antes de que existieran todas estas plataformas lo que existía era y lo defiendo muchísimo la campaña que desde aquí mismo algunas personas le han hecho para desacreditar y demás me parece horroroso pero además gente que trabajó ahí cuando trabajaban no decían ni pitochi pero entonces como te vas a ir y entonces morderla antes de que existiera ADN Cuba y otras tantos Cuba o sea otras plataformas digitales era radio y televisión Martí quien existía y sobre todo la radio la radio tuvo un gran o sea estuvo penetrado penetrado en Cuba entonces nada pasaron digo yo vengo de lugares parecidos a ti ¿no? de trabajar como productora de televisión durante mucho tiempo en Caso Cerrado para quien lo sepa así mismo una de los productos estrella de Caso Cerrado es verdad oye ven acá que tú dijiste al principio de mi después no 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 quiero abrir esa cabeza pero luego no porque tú y yo éramos del mismo equipo después con los camales deja que nos cuente de ADN sí exacto bueno él fue productora de Caso Cerrado con varios aquí todos todos pasamos por ahí menos menos el área de la cocina mira yo te voy a contar espérate que lo no cuando yo trabajo en la cosa en la cosa cuando yo llegué aquí al principio y la cosa nuestra duró mucho tiempo duró 5 años yo estuve 2 años y medio hasta que terminó exacto hasta que terminó sí yo creo que estuve como 4 años así conocemos nosotros él en la cosa yo lo voy a confesar a confesar nada no quiero confesión es de nada no 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 cuando nosotros llegamos acá que fue en enero del 2007 nosotros comenzamos a trabajar en el canal 41 en febrero de ese mismo año Jean-Michel se fue para una producción y yo me fui a trabajar a la cosa nuestra yo veía a la cosa nuestra en ese primer mes por televisión y yo decía Dios mío esta gente están todos locos lo estábamos y a mí me toca la producción de la cosa nuestra con 21 años recién llegada y yo miraba aquello y decía no puede ser no puede ser yo me acuerdo que Bárbaro Linares el ñaña que era un personaje que yo veía yo decía este hombre es un personaje que tiene montado y cuando yo entré a la producción yo llamaba a las personas que estaban en la mesa ese día esa noche y me toca llamar al ñaña y yo hola Bárbaro te habla María Carla soy nueva la productora y él y él obviamente me habla y yo dije este hombre como sabe que estamos llamando del 41 y él se está haciendo pasar mira claro eran todas las personas que habían en la cosa nuestra era real era así era una cosa impresionante bueno estirábamos a veces la realidad un poco pero eso que se vivía en esa mesa de la cosa nuestra era una cosa del otro mundo y cuando conocí a Gélez ya va ya va y cuando conocí a Gélez esa nitileza yo me acuerdo que alguien que era un mujer de quién es porque si no igual lo hubiera dicho yo sí me acuerdo pero alguien alguien me dijo las principales eran Carlucho Boncó y en aquella época Gélez y Kari Bernal y me dijeron pero con las que además yo tenía que lidiar era con Kari y con Gélez y me dijeron mira Gélez es como suavecita es buena gente Kari es un poquito más exigente no sé qué y yo dije bueno ok mentira me engañaron Kari es yo me llevo súper bien con Kari siempre y con Gélez pero como tú vas a decir que tú no te llevas bien conmigo al principio no claro tú ustedes saben el nivel de despiste de esta mujer era que yo pasaba por el pasillo y me cruzaba iba a ser de hola cómo estás y ella no te no no y yo decía esta mujer no me saludó no puede ser y después me decía oye cómo tú estás y yo decía esta mujer está loca loca y a mí me han pasado muchas penas así porque yo tengo un problema de verdad de que me vivo como en sí misma pero bueno primero no voy a poner eso de excusa porque realmente por eso eso lo superé cuando me puse los lentes de contacto pero yo soy ensimismada entonces a veces mi papá dice ya te he dejado por incorregible pero me habla y yo estoy leyendo algo haciendo algo le contesto pasan las horas y le digo oye no me dijiste tal cosa y me dice pero si te hablé me contesta yo siempre he sido muy ensimismada pues ahora que tú lo dices a mí me pasó lo mismo con Helen Casuzar yo decía pero y ella que hoy es de una manera y mañana es que eres despistada ves por eso no se puede juzgar a la gente no pensé siempre que era problema la cadena genética y adherencia y veo que es de Camagüe eso es de Camagüe mira yo le voy a decir todo lo contrario y cuando a veces llego a los lugares y a mí no me gustan mucho los grupos la verdad es eso y cuando a veces yo en los lugares hay mucha gente me da como que no pena si no sé como yo ahí te entiendo yo ahí te entiendo la gente no lo piensa pero esa parte yo te la entiendo pero yo estaba sentada en la oficina aquí en mi computadora y ella llegaba y se sentaba y no me saludaba yo decía no puede serlo esta niña después la entendí eso sí es verdad eso sí es verdad bueno yo voy a yo voy a yo yo no no si alguien tiene más cuentos dejé no 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 ahora voy yo ahora voy yo no no yo primero voy a decir lo bueno y después voy a decir lo malo si va a tirarle un cabo eso serán unos 10 minutos no si va a tirarle un cabito ahí no primero mi vida y mi carrera está llena de agradecimiento a millones de personas y quería aprovechar la oportunidad también por agradecerte ay por favor públicamente en serio en serio ay por favor tuve la oportunidad cuando yo empecé en el cajo cerrado tuve la oportunidad de empezar con esta señora y aunque me ríe muchísimo porque es insoportablemente insoportable trabajando caballero me están poniendo en una situación porque yo no puedo decir la verdad de lo que hacían ustedes tú me entiendes porque si yo digo lo que ustedes dos que yo tenía que torear lo que hacían tú lo sabes y tú lo tienes que saber de ahí te estoy tirando el paño te estoy tirando el paño y yo de verdad de verdad tengo mucho que agradecer una porque aprendí muchísimo de ella y de Michael aprendí aprendí muchísimo de verdad primero hacer una producción express como se hace en el cajo cerrado de ahora para ahora y yo recuerdo que un día le dije oye pero no no tengo no sé qué y me dijo la palabra no olvídala y yo le dije wow y entonces si me dijiste la palabra no olvídala y me dijo bueno pues entonces vamos a ver qué hacemos el no tengo rap oye pero en verdad te lo agradezco a ver si un tirano de verdad te lo agradezco que lo fuiste pero él está queriendo decir que fuiste un poco dura con él tú y yo trabajamos juntos y eso no pasó pero a ver si voy a hablar yo si a mí Marisabel me decía el gran dictador no mi vida pero qué se van a decir uno al otro si los dos son idénticos ay Dios mío mira yo si tengo que decir cosas muy nada todo lo que han dicho son cosas buenas de Gélez pero todo es verdad es verdad es verdad y neurótica pero creo que son bajos positivos ella es muy trabajadora intensa y defiende su trabajo ¿quién dice? Michelle Blaske análisis de grupo yo venía aquí contenta me dieron vino no ustedes porque me conocen pero luego la gente lo ve a uno y dice mira esa ella es una trabajadora espectacular pero ella al final de Caso Cerrado ella no estaba tan espectacular ella estaba ostinada déjame poner a mí mi parte pero antes de poner mi parte escribe aquí Emilito dice Emilio nosotros somos testigos de la larga amistad de ustedes con Gélez saludos de parte nuestra Emilito y Marilín te acuerdan ay sí un besito un besito a la voz pero a ti el ha pedido Emilio Emilio Angulo Emilio Angulo Emilito no es Emilio Angulo oye pero te quiero oye oye pero ¿por qué así? perdón porque cada vez que leemos un mensaje decimos Michelle Blasquez dijo por ejemplo ¿qué dijo Michelle? no te digo que lo leemos pero no se le puede decir el segundo apellido de Emilio no tiene puesto tiene puesto Emilio Angulo bueno pues busca otro ángulo tú a ver el segundo apellido debe ser peor porque no ahora ahora Emilio quiere que se ponga el segundo apellido yo quiero hablar de Gellet rapidito de los valores yo cuando conocí a Gellet que fue en la etapa de la cosa nostra que la conocí a través de Maca yo también que he trabajado allí en el canal 41 y estoy muy agradecido de haber trabajado allí porque conocía mucha gente buena mala también sí gente mala en todas partes pero me quedo con las buenas entre ellas conocí a Gellet y de ahí cosa que nunca pensé bueno uno nunca piensa se empiezan a dar las cosas y se dio una amistad tan bonita entre Gellet y yo porque había tantas cosas en común que Maca decía esta gente se debieron haber casado cuando salíamos jugábamos en el patio y nosotros teníamos largas conversaciones caballeros se acuerdan las fajazones jugando a las películas sí claro con Rolandito y Daniel los unidos ¿cómo era? nos faltito uno lo dijo Gellet estuvo casada con un gran bailarín cubano yo digo que es una gloria del ballet cubano un monstruo Daniel Sarabia de la familia Sarabia si nos están viendo un beso grande a todos los Sarabia Dani te queremos a todos a su padre a Rolandito Sarabia que es una estrella el barífnico cubano como lo llamaba el nigginski cubano el nigginski cubano el nigginski bueno nosotros compartimos Gellet y yo mucho y yo la verdad siempre la pasaba muy bien tengo la mejor porque somos de la mejor parecida y yo empecé a trabajar en Casa Cerrado y le dije y tú me llevaste ahí que había terminado la cosa nueva empecé a trabajar en Casa Cerrado y me dice la productora ejecutiva Marlene King me dice mira ármate un equipo que te voy a dar ya para que empieces a producir y tienes que darle y Gellet se estaba acabando la cosa nuestra y le dije Gellet ¿quieres? y Gellet me dijo dale vamos y armamos un team un equipo tú y yo y fuimos a Los Ángeles nosotros hicimos producciones producciones de casos nos ganamos un premio nos ganamos el premio GLAAD con la mejor historia de casos cerrados de ese año la propuesta 8 propuesta 8 que era cuando se estaba debatiendo lo del matrimonio gay ¿tienes alguna anécdota simpática de eso? no la puedo decir ya no la puedo decir con la broma tengo muchas amiguitas pero no lo puedo decir chica vida no puede esos son secretos secretos profesionales son secretos profesionales Gellet vivimos juntos en Los Ángeles Gellet y yo como 20 días pero si lo que si puedo decir es que uno de los trabajos en los que más me he divertido y los que mejor me he sentido fue trabajando contigo realmente que yo no conozco a alguien más tú dices que workaholic no yo no conozco a alguien más trabajador obsesivo exigente dios de mi vida eran unas cosas tú te quedabas hasta las 3 de la mañana comer y tomar Isabel preparando usted también señora yo también yo también yo también y en Los Ángeles casi no se dormía en Los Ángeles sí no dormía y ustedes se escapaban y que digo más cosas bueno porque había que escaparse ustedes se escapaban y yo tenía que andar por Los Ángeles sola manejando buscándolos pero tú y no voy a decir más cosas tú le contarás tú le contarás que eran las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana después de haber tenido ¿cómo se llamaba? no lo digas no lo digas yo sé de quién está hablando que después de que lo logramos capturar y lo teníamos ya habíamos ensayado nos habíamos bajado nos habíamos disfrutado y a las 3 de la mañana se nos perdió acabamos ahí mismo y íbamos a un pasillo a ver yo sí que tenía el hotel los 3 bajamos a fumar un cigarro y decir bueno al fin logramos a las 6 de la mañana teníamos que estar ya listos para grabar para grabar era una jornada y diciendo bueno al fin oye que trabajo ha costado y de pronto vemos los participantes que se iban del hotel a las 6 de la mañana y yo y dice ah no él tenía que ir a algo a no sé qué no vamos a decir a qué bueno y él dijo yo te llevo pero tú a ti no te vas y a esa hora se montó en el cano con el participante y se fue a dónde tuve que llevar y a dónde terminé eso pero no podías si no el otro día no teníamos casos mire es que no se pueden imaginar las personas que nos están viendo si recuerdan ese programa Caso Cerrado con la doctora Ana María Polo ¡He hecho! Caso Cerrado era un programa no fuiste el que armó el equipo de producción de razones tú lo llevaste a todos nosotros yo llevé a a todo el mundo que trabajamos juntos llevé a Felo y le dije a Gélez le dije a Gélez le dije a Gélez mira porque yo había regresado me había ido y entonces ya no tenía un equipo y estaba armando tu equipo no, ya tenías tu equipo ya tú tenías tu equipo pero yo te dije necesito un favor tuyo que metas en tu equipo a Feliz Dolaera él es un actor mira te puse un fragmento de Andoba y me dijiste oye tremendo actor ¿qué es? ¿será buen coach? y te dije va a ser mejor coach un poco loquito y eso pero él es mi amigo por favor necesito que metas en tu equipo ya lo hablé pero me hace falta meterlo en tu equipo y me dijiste ok, ok tráelo para acá esa fue la primera semana me dijo perfecto y la tercera semana me dijo ven acá ¿por qué me hiciste esto? tu amiguito no está un poquito loquito tu amiguito está loco por cierto disculpe después entró de Anel no antes Anel estaba allá hablando de Felo tengo un mensaje para Feliz Dolaera de su esposa Margot de Caray y dice jaja él va a decir más cosas de Los Ángeles cuando llegue a la casa no Margot pero él no fue el el ya no lo limpie ya ya no lo limpie no yo chau no lo limpie caballero bueno pues te cuento entonces ajá sí pero antes de que te saques de ahí yo a mí me expulsa me expulsa no me sacan del programa en el no sé como en el ah pero vamos a sacar no no bueno ya dejo de estar en el programa tú seguiste un tiempo más ni me fui tú terminaste al final o tú te fuiste antes no no yo me fui yo me fui antes tú te fuiste antes yo me fui antes estaba trabajando con una compañía de perdón que dije me expulsan no me expulsan me salí del programa sí exacto no a mí me salieron no yo me fui fueron muchos años sí no me acuerdo a mí me salieron sí con la preclancia con la preclancia no me acuerdo a mí me salieron yo le tengo mucho agradecimiento igual a al programa en sí y y aprecio mucho a Marlene y también con Ana me llevé también siempre bien y fueron muchas etapas fue un programa realmente bien esos blancos pasan cuando no no sabe qué palabra utilizar fue un programa del que todos aprendimos y fue un programa que demandaba y exigía mucho uno vivía con mucho estrés yo hoy evalúo así hacia atrás y digo dios mío de verdad que es una loca o sea era un nivel de estrés tan grande y una presión tan grande como la que yo no he vivido nunca y yo creo que eso lo dijiste tú una vez que se lo dijiste a Marisabel y le diste nada o no me acuerdo alguien que lleve y le dijo nada de lo que tú crees es suficiente no no es ni similar a lo que realmente es esto o sea por muchas razones que no vamos a entrar a la semana o los 15 días yo fui a cobrar un dinero creo que me quedaba algo de eso y me dijo oye pero se ve se ve que no estás aquí ya porque has engordado y todo porque el nivel de locura era bueno te acuerdas que como es que me decía un vestido y mirando se quedó calco un vestido y mirando cuando me dio me dijo feliz de la guerra a partir de ahora que estén en casos cerrados mira yo que no tenía pelo no tengo uno y tú a partir de ahora tan feliz que era en vez de feliz de la guerra el otro día hablé con un vestido y me dijo oye vi el otro día en tu casa a tan feliz que era a tan feliz que era cuando llegues aquí ya eso y es verdad se trabajaba bajo una presión que nadie es capaz yo aprendí mucho yo aprendí mucho y nos divertimos también sí pero sufríamos también para mí suba más el estrés que la de la universidad era muy estresante yo les voy a decir rápido las personas a lo mejor no entienden porque era tanto estrés era un programa que exigía demasiado tanto su productora ejecutiva como su figura principal Ana María exigían demasiado y si no te quedaba bien tu historia el caso que tú presentabas ese día no cobrabas y incluso o incluso estaba en riesgo tu trabajo o sea tú ibas a trabajar cada día esperando que pudiera ser tu último día exacto bueno éramos contratistas entonces éramos independientes contratados entonces si producías y si funcionaba bien si hoy no funcionaba te podían despedir y entonces cada uno vivía como un estrés de que mañana me puedo quedar sin trabajo sí o no o sea ese era el estrés que generaba por lo mejor las personas que están viendo dicen ¿y cuál era el estrés? ¿y cuál era el estrés? para que entiendan pero eso es normal de cualquier eso no es solo la mayoría de las producciones que funcionan así que contratan a la gente es así porque tú estás produciendo hoy mañana puede ser que no estés no la televisión en general es un saludo sí lo que pasa es que Caso Cerrado tenía una característica muy el estilo ese de reality o sea ahí habían actores ahí tenía o sea no había tiempo realmente no había tiempo no había tiempo no había tiempo eso no funcionaba así y o sea muchas dinámicas estábamos hablando también que hacíamos una cantidad de casos en un mismo día se trabajaba los siete días de la semana los productores tenían que desde conceptualizar toda la historia buscar las personas o sea levantar todo también de investigación ¿no? a la María dejamos Caso Cerrado mira qué mensaje más bonito te dice Guillermo Mitchell hola yo era vecino tuyo vivía en la cuadra siguiente a la tuya y me impresionó mucho el juicio que tu papá ganó y le evitó la cárcel a un hombre a quien defendió Dios les bendiga mira qué bonito oye antes de terminar y cerrar lo del tema de Caso Cerrado yo particularmente quiero agradecerte a ti ¿a mí? sí porque cuando yo me quedé sin trabajo en ese programa especialmente que justo me operaron tú sabes todas las desgracias vienen juntas eso siempre eso me lo dijeron ustedes una vez y entonces yo me quedo sin trabajo me operan de apendicitis me daban un cuadro de apendicitis y me operan urgente de apendicitis bueno vino todo junto y Heller se quitó casos de ella porque tú te ibas a un país a hacer un trabajo y se quitó casos de ella y me lo dio a mí para que yo lo hiciera y yo le dije no lo cobramos a la mitad y ella me dijo no 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 lo haces tú y lo cobras tú y ella me lo dio a mí y eso solo lo hace según los amigos y eso quería cerrarlo ese bloque de lo del caso cerrado fue un trabajo donde coincidimos todos por eso lo traje para agradecerte porque en ese momento cuando eso pasó la mayoría de la gente que estaba cerca de mí lo que hizo fue salir echando y sin embargo tú me ayudaste me diste ese dinerito bueno es que uno no puede salir echando de la familia y es claro los amigos la familia se le impone la vida pero los amigos los escoge uno y yo tengo muchos conocidos pero tengo pocos amigos yo sé que tienes pocos amigos pero aunque no tus amigos son los buenos y soy muy selectiva realmente en mi personalidad también a quien de verdad le abro o sea ya a nivel íntimo ustedes me conocen probablemente mejor que mi familia si no ha caído no pero es verdad y ellos son de mis grandes amigos de mis grandes amigos que para mí son como familia por eso nos aguantamos como llega ADN ADN llega porque yo había empezado como un productor en Los Ángeles a producir contenidos audiovisuales en Cuba y varias cosas y tenía bastantes teníamos bastantes videos había un grupo que se había también como consolidado personas talentosas que habían colaborado con eso y no quería que se perdiera porque muchas veces los videos se ponen en algún lugar y luego no me parecía que era importante y en el inicio de ADN realmente surge como una revista más audiovisual no tenía este carácter que tiene hoy como generalista el breaking news eran ciertos videos que se habían producido y era más así quería de alguna manera dejarlos en algún lugar o en las redes o en esa página toda esa parte esa documentación audiovisual creo que de hecho uno de los primeros videos de Luis Manuel Otero Alcántara los hizo Magdiela Spillaga que fue una de las personas que en un inicio también colaboró con nosotros en la parte audiovisual y así surgió y poco a poco fue evolucionando Yaima yo la Yaima Pardo que por su favor quien hace no se habla de Magallana de mi misma cuadra y nos conocimos de grandes como ya oficialmente pero y nos encontramos en una foto de niñas en un cumpleaños de mi hermana en serio una cosa como contigo así de que vamos de niñas juntas y no lo sabíamos y yo ya había trabajado con Yaima o sea yo aquí Yaima estaba en Cuba ella había sido una de las personas que también habían producido en ese inicio documentales o sea materiales audiovisuales y cuando ella llega también aquí ya yo estaba con ADN ya había empezado y entonces comenzamos a trabajar juntas desde el inicio porque realmente es un equipo que han entrado personas algunas por algunas razones no han continuado o han ido a otros proyectos pero es un equipo que llevamos mucho tiempo ¿Qué tiempo lleva ya? bueno me refiero que el equipo ya llevamos varios años trabajando trabajando juntos ¿no? y ella es una de las primeras ella y su esposo también y yo tú lo sabes porque venimos de la producción no hay manera de que ningún proyecto le vaya bien si no hay un equipo apasionado y talentoso y realmente yo creo que la penetración y el crecimiento de la página en tan pocos años no sé dos años y tanto tres poquito a lo mejor ha sido así porque por el talento que trabaja y ahí son personas muy talentosas muy trabajadoras y sobre todo muy comprometidos con lo que hacemos ¿no? y la verdad que sumamente agradecerles también me tienen mucha paciencia ¿cómo es eso de la penetración de la página? ¿no podiste usar otra palabra? no porque hay palabras que uno debe usar más que él pero la penetración me refiero al alcance que tiene la página a nivel en Cuba sobre todo que a mí me impresiona mucho con el tema de las limitaciones que hay para conectarse y la audiencia o sea la principal audiencia de ADN Cuba es Cuba pero ADN sigue creciendo ah sí entonces hace dos la semana pasada nos expandimos y hemos lanzado un nuevo portal que se llama ADN América es un portal bilingüe ay por favor a todo el mundo que nos esté viendo vayan a ADN América síganos porque todavía estamos atractando desde cero puede ir ahora a www.adnamérica.com y en Facebook nos pueden buscar nos pueden buscar en Instagram en Twitter sean parte de este inicio siempre levantar un proyecto de cero ¿no? es muy muy estresante ¿no? y es muy difícil pero yo la página es bilingüe entonces nos concentramos mucho en todo lo que es el hemisferio América Latina todo lo que es foreign affairs temas de relación internacional entre Estados Unidos y América Latina toda la crisis de derechos humanos que está pasando en América Latina por supuesto Cuba es uno de los países más importantes para nosotros pero también creemos que es importante publicar lo que pasa en Cuba y en nuestra región en inglés porque yo siento que hay muchas personas en Estados Unidos que no exacto y que no tienen y ahora hay más conciencia por el 11 de julio pero que no tienen conciencia de la importancia que es también a nivel de política exterior mirar a América Latina y darnos cuenta del riesgo que se está viviendo en América Latina con todo este avance del socialismo y con toda esta carencia de derechos humanos que hay en Nicaragua Venezuela Cuba en fin ¿Hablas bien inglés tú Helen? Bueno, lo hablo perfectamente no, no diría perfectamente tú hablas súper bien en inglés tú hablas muy bien lo hablo entonces ¿Más que yo? No, mejor que tú nadie pregúntale 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 alguna pregunta no, no, no no, no no, te embarcaste alguna pregunta pregúntale a Helen en inglés yo a Helen le tengo mucho cariño no la quiero acabo de hallar Felo, es muy sencillo pregúntale en inglés ¿cómo está? ¿What are you? ¿What are you? ¡Ah! ¿What are you? 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 ¿Qué le cae a propósito de... Ay, mi madre ¿Ya empiecen a compartir las cosas también de la nueva página en la plataforma en la plataforma ¿Ustedes lo quieren tanto? Ah, bueno Pues yo no sabía que existía... No, pero acabamos de salir hace nuevo La semana pasada acabamos de salir Pero ahora no puede salir Marco Rubio nos envió mira, vayan y lean un artículo de opinión que nos envió en exclusiva para nosotros hace dos días sobre toda la situación en Nicaragua Sí Yo me crié en Costa Rica me crié ahí al lado de Nicaragua para mí Lo de Nicaragua es espantoso porque en Nicaragua ellos secuestraron las elecciones son unas elecciones en Instagram bueno, no había partido opositor porque ellos se ocuparon de encarcelar cuando digo ellos estoy hablando de Daniel Ortega y la mujer y la mujer que, perdonen para otras mujeres pero es una rumba detestable lo que hicieron fue secuestraron a los opositores los encarcelaron y ellos solo ven acá y la ONU porque no reconoció a las elecciones en Nicaragua nadie ha reconocido a las elecciones en Nicaragua es una farsa terrible yo estuve en Nicaragua justo después de aquellas protestas masivas de los estudiantes y me impresionó el nivel de terror que sentí en Managua no realmente que tú sentías el miedo en la gente y me recuerda mucho igual que ahora en Cuba con estos actos de repudio como tienen la calle militarizada entonces estaba en Managua en las rotondas los sandinistas o sea los orteguistas ellos hacen la distinción precisamente para que si salía la oposición ellos se vieran que el pueblo o sea que Ortega tenía el apoyo popular y para amedrentar también a la oposición la oposición estaba presa eran unas cifras horribles ahí quemaron niños dentro de una casa yo pasé me llevaba el taxista que no tenía nada que ver con oposición con nadie me dijo ¿tú viste esa casa? ahí quemaron niños porque no dejaron las personas que viven en esa casa no dejaron que subieran al techo de la casa a disparar y dijeron no mi casa no entra no van a agarrar mi vivienda para eso y le dieron fuego y murieron niños en esa casa o sea lo que ha vivido el pueblo nicaragüense es terrible y así un pueblo que lleva resistiendo el comunismo porque ese pueblo ha resistido y se ha fajado y ahora se convirtió en poner el señal es horrible es horrible porque cuando agarran no quieren soltar no quieren seguir gozando disfrutando de las mieles claro son unos corruptos ustedes saben que en estos momentos Venezuela es el país más corrupto del mundo estaba leyendo de una fuente creíble no de cualquier fuente de una fuente creíble lo estaba leyendo hace un par de días el país más corrupto del mundo en estos momentos es Venezuela imagínate dice Michelle tienen a Helen colorada es de calor es de calor y cuando tomo por favor busca más la pastillita porque esto se va a poner más caliente me sube un poco la presión Helen hablando de hablamos de la hora de Nicaragua pero regresando al 15 de noviembre en Cuba varios artistas se han pronunciado Helen y entre ellos salió algo de Leo Brauer que me parece valiente y formidable y precioso las imágenes ojo porque muchas personas han dicho eso es de un documental del 2018 correcto las imágenes de Leo Brauer y La Vela es de un documental del 2018 pero el audio es un audio de él de una carta que él hizo a propósito del 15 de noviembre de ayer y él grabó y él grabó ese audio y se lo puso sobre esas imágenes o sea si son unas imágenes del 2018 pero el audio es un audio de él actual a favor del pueblo cubano por favor mi querido y estimado Maxi si me ayudas y vemos el fragmento de lo apoyo a todos los cubanos y me incluyo a todos los cubanos que piden un país mejor por ese derecho de expresión con que cada humano nace por una vez que se vive hay que hacerlo con dignidad y de coro sin manipulación sin odio y mucho menos enfrentándose entre sí mismos pido reivindicar valores perdidos de nuestra sociedad todos de lo más pedestre hasta lo más sofisticado para mí es triste referirme a Cuba como el país del no y lo he dicho algunas veces y lo tengo que repetir como una isla perdida hundida o destruida donde nada es posible donde todo es censurado criticado tras un poder inquisidor que repudia lo que lo que no sea su conveniencia ojalá las actuales y futuras generaciones de cubanos se sientan orgullosas de su tierra me uno a mis colegas artistas y pueblo en general no quiero más quebrantos ni más sufrimientos basta ya soy Leo Brauer noviembre 15 del 2021 noviembre 15 del 2021 las imágenes si son de un documental del 2018 pero esa es su voz y él lo deja plasmado en una carta esto es de noviembre 15 del 2021 super valiente Leo Brauer él ha recibido críticas también por posiciones que adoptó en el pasado que evidentemente me parece que no se puso no se pusieron muchos del lado correcto de la libertad del pueblo cubano yo lo que veo es que cuando ya tú empiezas a sumar a todas estas grandes figuras de la cultura cubana intelectuales incluso gente que apoyó hasta el otro día o que por lo menos se cayó y cuando ya tú ves que no se pueden callar te das cuenta de que perdieron todo o sea en lo que es el espacio simbólico ellos perdieron absolutamente toda credibilidad ellos no tienen la mayoría del pueblo cubano sabe que eso no sirve la intelectualidad los artistas hay gente que por cobardía por lo que sea no lo exprese abiertamente y supongo que otros realmente lo apoyen pero estoy yo siento vivo convencida de que es la minoría y cuando ves esas figuras así dices dios mío no les queda Pablo Milanes hay un post de Pablo Milanes que Maca guardó sacó hoy y está por ahí para mostrarlo también está el post de Chucho Valdés porfa Maxi si me puedes ayudar buscando entre las fotos el post ahí está el de Pablo ahí está el de Pablo Milanes que dice es bastante extenso mi apoyo a Junior García Aguilera y a todos los cubanos que él representa y luchan dentro y fuera de Cuba es bastante extenso de hecho tiene una segunda parte el post de Pablo Milanes también está Chucho Valdés hay un post de Chucho Valdés esta es la segunda parte del post de Pablo sí porque además él habla de la canción que él escribió con Miguelito con su pianista sí y este es el de Chucho Valdés bueno yo creo que lo que tú mira y ya los comparo con Batista porque es que realmente y te voy a decir también hay muchos artistas cubanos que están en la isla que han dado su apoyo vía Instagram que es como lo que más o menos uno más más tiene ahora el tema del Instagram en sus historias han puesto Rosas Blancas mi hermana Aide Milanes Aide Milanes es una maravilla ella lleva tiempo realmente sacando o sea apoyando a la oposición cubana con muchísima transparencia súper directa y Pablo también lleva tiempo en una posición crítica es que la situación del país es crítica muy crítica muy y si antes no se veía ahora sí por lo menos quedaba como cierto o sea no querían verlo inconsciencia de lo que pasaba pero muy exacto pero ahora es imposible decir que todo lo estás viendo porque tienes ahí los videos o sea ese pobre señor que le dispararon que en su casa cuando el 11 de julio un charco de sangre y ese hombre le están pidiendo años de prisión son una brutalidad lo que estamos viendo que es innegable mira no son la mayoría los que están con ellos pero en el supuesto caso que fueron la mayoría que no lo es y todo el mundo sabe que no lo son yo hoy compartí una foto que había de de una manifestación nazi de los alemanes que eran miles y miles y lo que decía el post era ellos eran mayoría y no estaban en lo correcto exacto pero en este caso no son la mayoría y está demostrado y tampoco y mucho menos en lo correcto mira Heller y que yo quiero mostrarte una imagen de algo y de un personaje específicamente para que tú que le pudieras decir tú a ese personaje ¿no? hay un video de este personaje ahí por las calles y es abordado por la policía sin saber qué era lo que estaba haciendo Maxi porfa si me puedes poner el video de Humberto López bueno buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? nada estamos haciendo una transmisión en vivo Humberto López si usted es muy conocido de la televisión ¿cómo están ustedes? ¿y por qué no hay más compañeros ayudándolos aquí? ¿con ustedes lo basta? hay unos cuantos pero lo que veo es más tranquilidad saludo para todos ustedes miren tres agentes es lo que me he encontrado aquí en la esquina estoy la pregunta sería ¿y por qué no hay más personas reprimiendo? ¿y por qué lo pararon? ¿y por qué lo pararon? si él iba caminando él iba con un pulver blanco además porque iba con un pulver blanco y un teléfono mira pero mira rápido como lo y ahí te das cuenta de la realidad de lo que pasa en Cuba si él no hubiese sido o sea cualquier activista cualquier periodista que va grabando con su teléfono hubiera estado preso porque es lo que ha pasado cualquiera fíjate que le dijeron si tú quién eres tú quién eres si no hubiese sido el descarado ¿a dónde va? ¿a dónde va? y yo te voy a decir yo no le tengo nada que decir yo realmente no es un secreto para nadie que ellos han dedicado a ADN y a las personas que trabajan en ADN segmentos y segmentos en la televisión bueno en algún momento sí al principio pero a el mismo es Humberto López sí y de varias personas que trabajan con nosotros la misma Yajima varios y bueno hasta Bruno intentando desacreditarlos ¿no? por supuesto que van a ser ellos de nuevo en el pasado y el otro día también de nuevo en la televisión cubana estaban hablando yo realmente nunca le he contestado a la dictadura ni me tomaría el trabajo de contestarle a ningún genízaro de esa de esa calaña de verdad o sea yo que se desgasten ellos el otro día llegaron hasta el extremo de hacer una imagen en Photoshop de una noticia que en la vida habíamos publicado nosotros y publicarla en Twitter como si nosotros hubiéramos publicado es una estupidez que incluso la asociación francesa de prensa hizo un fact-checking y tuvieron que decir a media extinta como son muchos en la prensa extranjera pero decir esa imagen y esas noticias jamás la ha publicado ADN Cuba ya llegaron al punto además se veía hasta el logo estirado porque son un poco talentosos yo no pierdo mi tiempo de verdad no me parece tú no tendrías nada que decirle ahora a él a Humberto López decirle algo específicamente a él yo no tengo absolutamente nada que decirle a ninguno de ellos bueno se lo puede decir yo se lo puede decir yo a ver que clase de descarado tú eres que clase de descarado tú eres no porque pensemos diferente ya dije que pensemos diferente no nos hace enemigos sino por lo embustero que eres qué cara dura qué cara dura tienes eres un sinvergüenza un bochorno eres un bochorno eres lamentablemente un bochorno tristemente ahí te va a dedicar un que me dedique lo que le dé la gana a mí me importa yo te digo de verdad yo no pierdo mi tiempo con esos farsantes o sea esa gente no vale la pena ni siquiera que se desgasten ahí lo que le están dando una cantidad de publicidad yo odio pero dios mío qué estúpidos son quienes están en el grupo de comunicaciones les deseo la bendición de todos los ancestros y les agradezco por alimentar la neurona inteligente de mis redes sociales cada vez que me escriben les respondo y ahí está todo el tiempo moviéndose y me están haciendo el favor así mismo con tremendo amor así mismo y te digo de verdad yo tú dices ahí hay o sea el que sabe de comunicaciones dice ahí hay un departamento de comunicaciones que evidentemente pobrecitos que los voten y de verdad si quieren hacer algo que traigan otros o sea tú le estás dando una cantidad de espacio en el único canal a todas las personas que a lo mejor ni se habían enterado y le están dando espacio espacio y lo que dicen está tan disociado de la realidad que está viviendo el pueblo cubano que lo que están haciendo es embarrarse y embarcarse más porque nada de lo que dicen es la verdad de lo que la gente siempre cada vez que se le ocurre algo es peor es peor no se le ocurre nada por eso tú entras a la página de Cuba debate todo es negativo no lo sigue nadie llevan mil años y entonces vienen proyectos nuevos no sé qué ahí tienen muchos más seguidores mucho más engagement a personajes como estos porque esto no es un tipo de pueblo una persona mayor que está ahí gritando a lo mejor que está doctrinado te estoy hablando de que este es un tipo que es un oportunista como son muchos ahí y que usa ese medio el noticiero de mentiras de la televisión cubana para favorecerse él como individuo para favorecerse hasta un día es un oportunista pero no pero tipos como esos señores tipos como esos mañana vienen para acá mañana no pero personajes más importantes que él han caído por eso digo y mañana vienen para acá y dicen disculpe estaba equivocado me di cuenta me acabo de dar cuenta me amenazaron me acabo de dar cuenta estuve amenazado todo el tiempo y la familia la tenía y vienen para acá y piden perdón y andan caminando por ahí por las calles bueno no hay un mundo vacío caminando por ahí por la calle pero no más que eso acá han muerto escortas de Fidel tipos que tipos que han sido jefes de despacho de no sé quién no sé qué madre o sea aquí aquí viven tipos personajes más tenebrosos que este por eso te digo hay que decírselo en su cara ahora descarado no me da ninguna vergüenza para que el día que mañana esté aquí busquen ese video y se lo pongan y a Michelle le dijo no es mi estilo la verdad no es mi estilo pero se lo dio en su cara usted es tremendo descarado no 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 yo te digo lo que pasa es que tienes que sacar de la bolsa tantos insultos para poder finalmente decirle lo que se merece que hay no no lo pierdo ahora disfruto mucho voy a entrar a tu facebook a ver todo lo que le dice porque esa es como una catarsis vamos hablando ahorita del hombre nuevo que aquello es el demonio en bicicleta por llevarlo a Camagüeque mucha maldad y Camagüe todo el mundo andando en bicicleta yo he compartido cosas que ni siquiera tienen que ver con una postura ideológica es más allá de eso es espiritualidad y humanidad de pronto comparto algo que escribe la hermana de Junior que lo dice desde el corazón que nadie la conoce más que él porque ni tú ni yo que aunque lo veamos como lo admiramos y creemos en la verdad que tiene y en como lo dice y en las actitudes que tiene ese muchacho ya sea como artista como hombre como esposo burlarse de lo que escribió esa hermana desde el corazón con ofensas que yo le voy a responder a semejante bicharraco humano si él está tan alejado de la humanidad que ni siquiera es capaz de sentir dolor por el dolor ajeno entonces no, no tienen humanidad no tienen humanidad y no solo lo que dicen es lo que hacen exacto lo que hacen el daño que hacen hacen mucho daño el daño que hacen y han matado mucha gente y han desaparecido a muchas personas y han engañado todavía hay gente del 11 de julio que todavía está desaparecida y otros presos han abierto una cárcel ahí en Guanajay fíjate si son malos fíjate si son malos ahí está el caso ay Dios mío se me fue el nombre del señor este que es un fanático del fútbol no se acuerdan de ese que salió en las protestas del 11 de julio perdón la familia que se me fue el nombre ahora mismo ese señor estaba cuidando a su mamá con Alzheimer en su casa y no es ni activista ni nada lo que es un fanático del fútbol muy conocido en el pueblo porque siempre ha sido fanático de Brasil y entonces salía vestido cuando ganaba algún partido él es uno de los que parece que se puso encima de un carro y dijo algo o sea la gente en el carrito ese de las verduras no recuerdo exactamente el caso es que ese señor lo han metido preso y han dejado a su madre con Alzheimer sola porque tiene toda la familia aquí fuera de Cuba hay que tener le pidieron un cambio de medida el abogado mire por favor porque ese muchacho es el único sostén de esa señora la señora estaba viviendo en Cuba los vecinos tratando de mantener la familia desesperada o sea tú tienes que ser pero tú tienes que ser malévolo y ahí hay gente en el Tribunal Supremo ahí hay abogados ahí hay gente que el día que les pasen la cuenta por todas esas violaciones de derechos humanos yo no sé cómo lo van a responder porque de verdad que lo que se ha cometido es crímenes o sea por nada porque el hombre no hizo nada tú lo ves hasta en los videos diciendo por favor con paz el hombre está en un asobuco con una mascarilla entonces le dijeron que por propagación de la epidemia ¿y dónde está la sociedad de buristas de Cuba? ay no por favor no hay nadie entonces es para retirar la licencia pero es bueno recordarles que hasta la monarquía han perdido la cabeza no y cuando se reconstruye un estado de derecho en Cuba que espero tengo fe en Dios que en algún momento se reconstruya eso te quería preguntar hay un tú ves cercano ese momento lo ves cercano tú ves cercano ese momento que es cercano ya ok pero mi pregunta es tú crees hay algo muy importante el pueblo de Cuba ha perdido el miedo tú crees que precisamente todo esto que ha ocurrido porque un 11 de julio yo no lo había visto antes yo vi un malecomazo pero un 11 de julio que es algo para mí fue un parte de agua para mí particularmente yo te lo dije un día sentado acá acá en la casa yo creo que eso a mí me dio la esperanza de que el día está más cerca tú ¿cómo ves ese día? bueno yo te voy a decir yo creo que el día está más cerca en la medida que los cubanos sintamos y nos comportemos y el pueblo de Cuba también sienta que ese día está cerca ¿qué hace falta para ti? para mí que hace falta no yo no te voy a decir lo que yo pienso que hace falta lo que sí sé es que desde adentro se está haciendo todo lo humanamente posible y lo que parece es que esa sociedad civil lo va a seguir haciendo o sea hay un tejido social que se ha ido que no depende de ellos y que se ha ido reconstruyendo de alguna manera espontáneamente con esa sociedad civil que ha empezado a abogar por sus derechos que ha empezado a luchar que está incluso mucho más unida ahora yo sí pienso que desde afuera faltan o sea es una guerra desigual en la que ellos tienen todas las armas ese pueblo está absolutamente desprotegido la lucha pacífica la lucha pacífica que están dando es fundamental pero en mi opinión ojalá yo me equivoque ojalá yo me equivoque pero en mi opinión hacen falta acciones concretas para quitarle absolutamente toda legitimidad a la dictadura cubana en el momento que la dictadura cubana no sea reconocida a nivel internacional como un gobierno porque no lo son porque no hubo elecciones libres porque se han cometido grandes violaciones de derechos humanos en el momento que no tengan la inmunidad diplomática para cuando viajen porque no son diplomáticos porque no son reconocidos como un gobierno entonces yo creo que mucha gente se lo va a pensar porque cuando tú le quitas la legitimidad y cuando realmente y me parece que Estados Unidos ojalá tuviera una posición mucho más de mucho mayor liderazgo a nivel internacional si quisiera ay por favor lo pudieran tener para que realmente tiene que llegar el día en que las naciones los países democráticos dejen de darles a ellos la inmunidad diplomática y el reconocimiento de gobierno de Estado que no lo tienen para mí no lo tienen o sea ¿cómo lo van a tener? no hay elecciones en Cuba desde hace cuando no llegaron con un golpe de Estado no hay elecciones hay violaciones de derechos humanos ¿cómo tú crees? ¿cómo tú ves el cambio? ¿cómo tú crees que se puede dar? cuando puedan viajar y agarrarlos y meterlos presos por favor es de esa manera yo como lo veo no quiero llegar a como lo veo porque no creo que es el espacio y porque también por la página y por el tema del medio de prensa y las personas que trabajan conmigo me limito a decir realmente como lo veo en toda su extensión no tampoco soy analista ni yo soy político ni nada no es mi trabajo ni soy activista o sea todos los cubanos de alguna manera estamos activados ¿no? con el tema cubano pero tampoco en mi oficio pero yo siento que que mientras sigan viajando como Carmelina en el mundo con un pasaporte diplomático y sigan entrando a los lugares y no eso es una organización criminal o sea eso es una organización criminal eso es Pablo Escobar eso es el Chapo Guzmán lo único que con la legitimidad que le han dado los países democráticos entonces quítaselas y estarían presos porque yo tengo una visión sobre ese tema yo creo que debemos tener memoria histórica y apelar a nuestra historia como nación 1902 se creó la república nosotros hemos sido un país que nos hemos pasado toda la vida desde que nacimos prácticamente en guerra hemos vivido una guerra constante en 1902 nos declaramos como república después de venir una guerra cubano-española que después fue una guerra cubano-española norteamericana Estados Unidos tomó cierta tuvo cierta injerencia de hecho ellos intervienen y hay un tratado de intervención que dura desde 1902 hasta 1940 porque luego en 1906 los Estados Unidos vuelven a intervenir pero yendo a nuestra historia precisamente pero bueno no tiene nada que ver con eso en 1933 con el gobierno de Gerardo Machado que ya se convierte en una dictadura no legitimado incluso por los Estados Unidos porque él se vira hacia los Estados Unidos buscando apoyo y los Estados Unidos le dijeron no Gerardo Machado no se quiere ir del poder se quiere quedar allí por la fuerza como dictadura tal y surge una persona la persona de Fulgencio Batista que era un sargento telegrafista del ejército de Machado que es él con un grupo de soldados que le dan un golpe de estado se enfrentan a Machado en una batalla que duró dos días en el Hotel Nacional de Cuba el Hotel Nacional de Cuba para quienes lo conocen que lo ven así que lo pueden ver el Hotel Nacional de Cuba se destruyó prácticamente fue un campo de batalla ahí se refugiaron un grupo de soldados bastante extensos de Machado peleando contra el ejército de Batista hasta que se rindieron dos días después y destruyeron el hotel creo que era la revolución de los sargentos y destruyeron y destruyeron el hotel luego Fulgencio Batista trae a Grausan Martín que estaba viviendo acá en Estados Unidos y se crea el gobierno de los 110 luego bueno va pasando en 1940 la constitución del partido auténtico del partido auténtico que crea Fulgencio Batista junto con el partido auténtico que es una constitución muy avanzada para la época y para la región geográfica ¿a dónde voy? ¿de qué manera se acabó esa dictadura? yo creo que Raúl Castro que es una persona es un tipo mayor ya grande que tiene casi 90 años ¿cierto? estoy equivocado no sé no estoy seguro bueno es un tipo que está que está 80 y tantos años por ley de la vida va a morir a lo mejor ya ni está a lo mejor ya ni está va a morir y de adentro de ese círculo de militares uno de ellos que no está comprometido con nada de eso se va a virar y va a dar un golpe y ahí es que va a surgir un cambio yo creo que todo lo que está ocurriendo son movimientos para que eso suceda por el descontento general de la población pero creo yendo a la historia de nuestro país porque eso no lo podemos olvidar la historia no la podemos olvidar siempre hay que ir eso como cuando tú vas al médico y tú dices bueno tu papá padece del corazón vas a la genética de la persona tú tienes que ir a la genética del cubano ok pero y va para mí esta es mi si no no uno puede yo creo que va a suceder desde adentro un golpe desde los militares eso pasó a esos militares honestos eso pasó en Portugal y realmente o sea no sería la primera vez creo que es la esperanza que muchas personas tienen también dentro de esos militares de carrera porque tienen a su familia viviendo la misma situación un sargento un muchacho de la FARC fue uno de los que salió el 11 de julio también a protestar el otro día creo que tenemos el artículo en la página puede ocurrir cualquier cosa puede ocurrir pero es que para mí nunca va a ser desde afuera yo no estoy diciendo que vaya a ser desde afuera yo lo que pasa es que creo que es una situación tan difícil que sí siento que necesitamos también apoyo internacional pero concreto yo no quiero más tweet yo no quiero más carta yo creo que deberían el tema cubano es un tema nuestro que nos involucra a nosotros y te voy a decir en la medida sí es un tema nuestro que el resto de los gobiernos del mundo democrático no lo legitime me parece correcto eso está bien a nivel diplomático pero Venezuela tampoco es legitimado y ahí están los mismos de la gran puta cuando fue el único momento en el que realmente pudo haberse ido el chavismo cuando a Hugo Chávez le dieron un golpe de estado y lo sacaron lo que pasa es que luego lo regresaron no no evidentemente no hay mecanismos internacionales además porque en Cuba mucha gente incluso gente de acá intervención militar en Cuba intervención militar en Cuba les voy a decir existe una ley de no agresión hacia Cuba de no intervención que le pasé por arriba cuando hablé de esto que firmó Batista en 1940 con los Estados Unidos de Norteamérica no va a haber ninguna intervención militar porque hay una ley firmada como mismo se firmó una ley de no vender armas que eso se le dejó vender armas a Batista después del golpe de estado también sí pero después de lo de los misiles también quedaron otras cosas latentes mira yo no quiero no quiero entrar en eso porque evidentemente creo que lamentablemente todo lo que hemos podido hacer y lo que llevamos haciendo durante estos años de una forma otra especular nadie sabe cómo va a pasar yo yo lo que creo es que debemos intentar hacer lo que cada uno puede hacer por supuesto los políticos tienen su rol los periodistas otros la sociedad civil otros y yo sí creo que debe haber una articulación en que todo el mundo y eso está ocurriendo todo el mundo está haciendo desde afuera desde adentro lo que humanamente puede ahora cómo va a venir yo no lo sé ojalá si yo no estuviera sentada aquí si lo supiera yo no lo sé espero que puede ser imagínate espero espero que ocurra yo espero que ocurra igual yo creo que la solución está es decir vamos a partir de que la carrera militar es una carrera de honor ojalá que queden todavía tienen que quedar yo creo yo creo que sí ojalá que queden en su caso de honor bueno recordarles también a las personas que tienen esa capacidad de acción ahora mismo estamos hablando de los militares si no tienen memoria histórica en el pasado julio posterior al día 11 seis generales murieron misteriosamente seis fueron más después fueron más son los generales hablé porque hay otros rangos militares el número se enrosó pero vamos si tú estás en esas filas tú puedes ser otro número mira yo decía que la carrera militar es una carrera de honor es decir mundialmente es una carrera de honor esos militares tienen familia que pasan hambre muchos de esos militares muchos de esos generales no son ni tan siquiera cercanos a los fundadores de la revolución de 59 ni todos están en la misma ni todos están en la misma puerta estamos en otra época y es lo mejor que pudiera pasar a ellos que los militares tomaran el control para que no hubiera vandalismo para que no hubiera vendetta porque el hecho de que haya un cambio social en Cuba no quiere decirte que vayamos a hacer lo mismo que hicieron ellos decir ah bueno entonces ahora este vamos a fusilarlo y al otro vamos a cortarlo una palma o como decían que en este momento les esté temblando el piso porque esos militares también fueron manipulados también fueron engañados como fuimos engañados todos mira Felo disculpa que te interrumpas dice Maura Rosa hay mucho descontento en el ejército y se sabe dice Ulises Maturel yo creo que a alguien grande le van a pisar el callo y dice Ulises también algún militar le van a tocar un familiar y va a explotar dice Michelle Blasquez tienen que ponerse de acuerdo los tres estados de mando occidente central y oriental y oriental para dar un golpe de estado ninguno de los tres se subordina el uno con el otro recuerden el caso de Uber Matos si pero recuerda también Michelle el caso de Uber Matos era otro momento estamos hablando principio de los no fue el 27 de octubre de 1960 1960 1950 no perdón de 1959 27 de octubre de 1950 o 26 de octubre yo leí el libro de la última noche yo lo que te voy a decir sobre eso es y es un poco a lo que iba lo que vaya a pasar dentro del ejército si pasa si no pasa a lo mejor eso ocurre y a lo mejor esa es la la solución ojalá cualquiera cualquiera que sea la solución pero que se solucione pero lo que pasa es que no está en nuestras manos entonces yo soy muy de pensar en que la sociedad civil cubana debe seguir haciendo y está haciendo lo que está en sus manos porque uno está y uno desde porque esa historia y lo he escuchado muchas veces y sabes que te quiero mucho y estoy de acuerdo con lo que dices de que el problema de los cubanos lo vamos a resolver los cubanos el problema es que los cubanos estamos gran parte de esos cubanos y de la nación cubana está afuera también y nosotros somos también esos cubanos y tenemos otros mecanismos que no tienen las personas que están dentro de Cuba que pienso que tenemos que utilizarlos también desde los países que estén porque yo estaba el otro día en Guatemala pidiendo que la embajada la quitaran la cubana las personas en España las personas que están yendo a la comunidad europea al parlamento o sea yo lo que siento es que no podemos dejar la libertad de Cuba como en manos de otros y eso tiene que ver con hacer desde donde estemos lo poco que podamos hacer por supuesto yo creo que nuestra lo que nosotros podemos hacer nuestra misión digamos para poder ayudar es comunicar porque es lo que sabemos hacer a través de la comunicación del lenguaje y del social denunciar postear en las redes sociales para que llegue más información para que la gente pueda es muy fácil decir para que la gente pierda el miedo porque uno está aquí es muy fácil decir es muy fácil decir para que la gente pero para darle ayudar a la gente a tener herramientas para perder ese miedo y yo creo que las personas en Cuba se han ido perdiendo el miedo afortunadamente afortunadamente conozco una persona que llegó el otro día y me dijo le dije ¿qué tú crees de lo de ahora del 15? y me dijo la cosa está en candela y la gente no tiene miedo la gente está diciendo frente a la policía ahí mismo esta mierda esto no hay nada Fidel y el otro y la policía dice la gente le dice ¿qué pasó? esto no sirve y la policía se va echando o sea la gente ha perdido el miedo y yo creo que hay que seguir dándole voz a ese pueblo y como bien tú decías comunicando que es lo que nosotros sabemos hacer pero pienso que hay que enviar mensajes contundentes es mi mi visión enviar mensajes contundentes a a ese sector que tiene las armas para que se pongan del lado digno del pueblo del lado del pueblo y se les vire se le haga exija no, exista pueda se dé una implosión y yo creo que esa sería la manera más saludable más sana y regresando a nuestra historia ya te digo que creo que es lo que más cerca que pueda suceder ¿ustedes qué creen? ¿qué creen? hay muchas personas que bien ya está los invitados así que se van con la máquina déjame agarrar la máquina permiso un segundo y ahora vamos a la la roca fría del tamal espérate que ahora tengo que hacer vamos a ir haciendo muchas gracias por habernos recibido y hemos pasado un programa espectacular muchas gracias a ustedes gracias saluden a Gélez un besito muchas gracias por estar acá oye un placer un placer déjame abrir usted muchas gracias bueno y cuando quieran regresen cuidado que va comparten cuidado gracias muy buenos abrazos gracias